Diseño de salida impresa La salida impresa se especifica, dice, cuando ocurre la necesidad de enviar por cosa un documento, ya sea para un cliente o proveedor, imprimir un registro de datos o notificar cierta información, o para hacer llegar al mismo tiempo un gran volumen de información a varias personas. Bueno, está hablando de los impresos, ¿no? De todo lo que va a imprimir el sistema. Pueden ser reportes, documentos, informes, etc. Ya está muy relacionado con las impresoras, ¿no? Por eso aquí también habla de los reportes impresos que varían en tamaño, dice. Pero a menudo se emplea los siguientes tamaños estándares. Hay estos tamaños estándares, ¿no? Como ustedes seguramente han visto alguna vez, ¿no? Los diferentes tamaños de reportes, ¿no? De una factura, factura de gas, por ejemplo, varía, ¿no? Con una de luz, de agua o un recibo del banco. Todos esos son impresos, ¿ya? Tienen, algunos siguen un tamaño estándar, ¿no? Estos son los tamaños estándares, por ejemplo, 9,5 por 11 pulgadas. O 11 por 14, 7 octavos de pulgada. O 8 por 14, sí, 7 octavos de pulgada, también, ¿no? ¿Ya? Entonces, está hablando de los tamaños, ¿no? De los impresos, ¿qué tamaños pueden ser? Métodos para la salida impresa. Bueno, ahí están las formas especiales. Una de las formas especiales más comunes en los sistemas de información es la forma preimpresa, por ejemplo, ¿no? O sea, ya está impreso de antemano, ya para no perder tiempo, digamos, imprimir todo, ¿no? Entonces, en estos preimpresos generalmente se imprimen, pues, los encabezados, los títulos, el logo de la empresa, ¿no? Por eso dice aquí, la cual está diseñada para incluir símbolos especiales. Símbolos especiales y marcas registradas de la organización. Y que se imprime con varios colores. Ya, los que dependen de los requerimientos establecidos por el analista o usuario. Entonces, está hablando aquí de los preimpresos, ¿no? Por ejemplo, las facturas de agua-luce ya están, pues, impresos, ¿no? Solamente van a imprimir los datos que sean actuales o necesarios, ¿no? Uso de las formas preimpresas. Dice, reglamentos o requerimientos legales que obligan al uso de formas preimpresas. ¿Ya? ¿Para qué se utiliza? Para hacer algunos reglamentos, ¿sabes, no? O requerimientos legales. Destinatarios que esperan un formato estándar. La inclusión del logotipo de la organización. Una marca registrada o símbolo que debe estar incluido en la forma. Trabajo artístico, gráficas que tendrán mejor apariencia si se preimprimen. ¿No? Está hablando sobre el uso. ¿Cuándo usar estos preimpresos? Está indicando, ¿no? Copias múltiples de salida. Las copias sin papel carbón. ¿No? Son posibles gracias a un recubrimiento químico especial. Bueno, eh... En los bancos imprimen, pues, un recibo, ¿no? Una copia del recibo del... Puede ser del depósito, o retiro de dinero. ¿No es cierto? Eh... Pero no tiene carbón. ¿No? Tiene un recubrimiento químico que... Automáticamente lo imprime, ¿no? ¿Ya? Eh... La escritura o impresión del original se traslada a las copias, dice, ¿no? El recubrimiento causa que la imagen aparezca en las copias que se encuentran debajo del original. Y las otras son copias con papel carbón, ¿no? Que ya conocemos, lo hemos visto. Eh... Se le coloca a una impresora, ¿no? Con un carbónico y... Lo imprimen, ¿no? La copia, ¿no? Documentos de retorno. Si la empresa utiliza rastreadores ópticos capaces de leer formas impresas o escritas a mano, Entonces, el sistema puede preparar una proposición en un documento u otra forma para utilizarla como documento de retorno, dice. Salida que más adelante regresará como documento de entrada. Un ejemplo de documento de retorno se ve presentado, representado en los estados de cuenta de servicios públicos. Claro, es un documento de retorno, quiere decir que se va a volver a utilizar ese documento, ¿no? Primero, tal vez se puede utilizar como, digamos, como factura para el cliente. Y una vez que cancele, entonces se va a utilizar un pequeño... Un pequeño documento de retorno. Y eso vuelve nuevamente para verificar o introducir los datos. ¿Sí? Desarrollo de una plantilla para la salida impresa. Bueno, esto se refiere a que hay que elaborar una plantilla, ¿no? Hay que diseñar. No podemos improvisar, decir, bueno, vamos a imprimir esto, 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 en este lugar, ¿no? Todas las posiciones, inclusive, ¿no? De las impresiones tienen que ser definidas, ¿no? En qué lugar se va a imprimir exactamente, ¿ya? Qué dato, nombre, número del medidor, qué sé yo, ¿no? La plantilla de salida es la distribución de objetos en el medio de salida. Al diseñar dicha plantilla se construye un modelo de reporte o documento tal como aparecerá después de que el sistema entre en operación. La plantilla debe mostrar la localización y posición de lo siguiente, dice, ¿no? Hay que elaborar una plantilla, es como un papel embosador, ¿no es cierto?, milimetrado, donde hay que diseñar, pues, ¿no?, dónde van a estar los encabezados, en qué posición. Eso está diciendo aquí, ¿qué debe mostrar la plantilla? La plantilla debe mostrar, dice, la localización y posición de lo siguiente. Información variable, ¿no? Detalles, resúmenes, totales, marcas de control, separadores, por ejemplo, símbolos como el subrayado y el guión, ¿sí? Eh... Ya. Luego, todos los detalles preimpresos, encabezados, ¿no? Títulos, nombres del documento, nombre de la compañía y dirección, instrucciones, notas y comentarios, ¿ya? Todo eso tiene que incluir en el diseño de la plantilla. Ustedes, como analistas, tienen que hacer en papel, primero, ¿no? ¿Cómo? ¿Dónde van a estar ubicados los datos? ¿Ya? A eso se refiere principalmente, ¿no? Convenciones, dice, para la presentación de datos. Hay convenciones, ¿no? Para una comunicación, digamos, con el programador. Por ejemplo, la información variable se denota por la letra X, ¿no? Para denotar que la computadora imprimirá un carácter, ¿no? Quiere decir que tiene que imprimir en ese espacio con X un carácter especial o alfabético, ¿no? De la A a la Z, por ejemplo, minúsculas, mayúsculas, etc. Y 9 para denotar que la computadora imprimirá o presentará un número, ¿ya? Entonces hay que escribir 9, puro 9, digamos, ¿cuántos 9? Digamos, el carnet de identidad, ¿cuántos números tiene? 7 números, por decirles, ¿no? Entonces habrá que escribir 7 9. Esos 9 están indicando que en esa posición se tienen que imprimir números, ¿no? Y si está con XXX, quiere decir que tiene que imprimirse caracteres, letras, nombres, no sé. Otra convención es la información constante, ¿no? Información escrita sobre la forma, tal como debe aparecer cuando ésta sea impresa. Diseño de la salida impresa. Para el diseño de la salida impresa se tienen en cuenta los siguientes aspectos. Ya. Tiene que considerar los encabezados, ¿no? Los títulos, luego los datos y detalles, luego los resúmenes, ¿no? Lineamientos, ¿ya? Hay que tomar en cuenta entonces estos aspectos para hacer un diseño de la salida impresa, ¿no? ¿Qué es lo que va a imprimir? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a imprimir, no? Tenemos que determinar el tamaño también, ¿de qué tamaño va a imprimir? ¿Qué va a ir en la impresión? ¿Qué datos, no? Eso está diciendo aquí, va a ir encabezados, datos y detalles, resúmenes, lineamientos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una salida impresa. Ustedes pueden ver, por ejemplo, ¿no? Aquí dice número, número de artículo, ¿no? Que es un campo tipo 9, dice, o sea, que es un numérico, ¿no? ¿Qué longitud va a tener? 8. Bueno, esto es un diseño, pues, de una salida, ¿no? Está, es como una especie de diccionario de datos. Claro, aquí dice diccionario, sí, efectivamente, es un diccionario de datos donde está explicando, ¿no? Cada término que están utilizando, ¿ya? Por ejemplo, descripción, ¿qué es descripción, no? Campo, descripción, dice que es un campo, ¿no? Debe ser de una tabla. De qué tipo es X, que es X, carácter alfabético o un carácter, ¿no? Especial, puede ser también. De qué tamaño, longitud 9, ¿ya? Costo unitario, por ejemplo, aquí hay otro, ¿no? Un campo. Este 9 está indicando que es un tipo numérico, ¿no? Aquí va a venir un número de tamaño 3, está diciendo. De tres dígitos, ¿no? Y los miles se van a representar así, de esta forma, con coma, ¿no? Y los decimales va a venir aquí, está indicando con dos decimales, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que indica este pequeño diccionario de datos, ¿sí? Eso es para que el programador también se dé cuenta, ¿no? Qué tipo de dato es, ya, de qué tamaño, longitud, ¿no? ¿Ya ve? Lineamientos. Los reportes y documentos deben estar diseñados para leerse de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ese es uno de los lineamientos. Siempre tiene que estar diseñado de esa forma, ¿no? Para leer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿no? Los datos más importantes deben ser los más fáciles de encontrar. Todas las páginas deben tener título y un número de página, ¿no? Ya todas las, pues si son varias páginas que van a imprimir, entonces tiene que tener subtítulo y número de página. Además de mostrar la fecha, dice, ¿no? En que fue preparada la salida, ¿no? En qué, en qué fecha se ha impreso, ¿no? Todas las columnas deben estar etiquetadas. Se deben evitar las abreviaturas, no usar abreviaturas. Es en cuanto a los lineamientos, ¿no? Resúmenes. Algunos diseños de reportes especifican, dice, resúmenes de información, columnas de totales o subtotales, ¿no? Es cuando, digamos, vemos una venta, digamos, de algún producto, ¿no? Estas se encuentran señaladas sobre las plantillas de los reportes en la forma ya descrita. El reporte de inventario contiene un resumen de todos los artículos por clase de almacenamiento. Para cada clase se presentan los valores en moneda junto con el gran total para todas las clases, ¿no? El principio para mostrarles sigue siendo el mismo. Etiquetar los títulos encabezados tal como se desea que aparezca. Denotar los datos variables, como ya les había explicado, ¿no? Con x o 9. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es, está volviendo a recalcar, ¿no? Cómo hay que diseñar la salida. Aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, este es un pequeño diseño, ¿no? En un papel, ¿ya? Aquí dice plantilla para reporte. Informe de inventario existente, dice, ese es el título, ¿no? Aquí tiene el número de página, por ejemplo, ¿no? Número de página. Va a ser, dice, de, bueno, de tres dígitos. Número de artículo. Bueno, ¿cuántos dígitos va a tener este artículo? Hay que hacerlo así, ¿no? Digamos, 3, 6, 9. 3, 6, 8 dígitos, ¿no? Descripción va a estar así, ¿no? Alfabéticos. Unidad, alfabéticos también, ¿no? Clase de almacén, alfabético. Cantidad mínima, numérico. Disponible, numérico, numérico, numérico. Así hay que diseñar, ¿no? Si digamos, este es un impreso, el impreso debe estar diseñado de esa forma, ¿no? Estos 9 indican, pues, que... Ahí está indicando la longitud y el tipo. Aquí, por ejemplo, son 6 9. Entonces, quiere decir que máximo, a lo mucho, va a llegar a 6 dígitos, ¿no? La cantidad autorizada. ¿Ya? Cantidad solicitada, igual, ¿no? Y, bueno, este será el... El total, digamos, ¿no? Y así, de esa forma, entonces, hay que hacer la plantilla para... Ya para una salida impresa, ¿no? Para una impresión. Aquí tenemos más. La clase de almacén, etc. La misma representación, ¿no? Plantilla para el reporte sobre el inventario disponible utilizando una herramienta basada en computador. Bueno, hay herramientas case, herramientas basada en computador que realizan estos reportes, ¿no? Ustedes mismos ya deben conocer o han utilizado o van a utilizar alguna herramienta, ya, para hacer sus salidas de este tipo, ¿no? Impresas para hacer el diseño. Bien, hasta aquí, entonces, la segunda parte de el diseño de salidas.